Son imágenes de hace minutos nada más también acerca de ese procedimiento que se está haciendo con relación a lo que estabas comentando, Iván. De hecho hay un helicóptero de la policía, tan grande fue la operación que incluso se recurrió a un helicóptero de la Policía Nacional. También se movilizaron dos drones para cercar a los delincuentes en este aguantadero. En el lugar se recuperó aparentemente un automóvil que fue recientemente robado. Ya un ajema con a la víctima. Hay yo reconozco más, mi peja, él hace autos ahí. Y le robaron aparentemente el desodorante. ¿Viste el desodorante? Es que tienen los vehículos. Upea ya o mocañima su hijo que hay por lo menos, pero después gran parte del vehículo está intacto. Este es el operativo, ahí vemos a los, hay cuatro detenidos, o sea, dos detenidos, sí, dos detenidos y dos aprendidos de momento. Cuatro integrantes en total de esta banda, pero que hacían un aguantadero los otros dos, cuyas identidades seguramente llevábamos a revelar enseguida. Te decía, es una estructura importante que la policía ya había identificado. A ver si tenemos el organigrama confeccionado por la propia policía, porque, repito, el supuesto asaltante paralítico es el que dirigía o organizaba los golpes. Ángel David González Romero, alias El Abuelo. Orden de captura por robos agravados de Icurí. Juan Miguel Villarrama, Pepunta Begua. Odilio Domínguez Marquez, miembro del PSC que hablábamos recién. El que cayó en J. Augusto Saldívar, ¿verdad? Con el vehículo manchado. Diego Isaias Lescano Rivarola, alias Rubio, ya está preso también. Rodney Ariel Trinidad González, alias Ronnie. Ellos dos son los que faltaban. Y ahora este es el que cayó. O sea, este es un esquema elaborado ya previamente. Bueno, y seguimos con el organigrama. Debajo de ellos, Eduardo David Galeano Barreto, alias Milico, quien aparece en el video del asalto en el Civeyala. Emilio José Antonio Martínez, alias Muñeca, ya está preso. Y resta también la captura de Derli Sebastián Cabrera Fariña, quien es el único en este caso. Entonces, dos en realidad. Milico y Derli son los que restan por ser detenidos de este organigrama confeccionado por la propia policía. Bueno, a ver, ¿quiénes fueron detenidos hoy entonces? Hoy, el cabecilla, el abuelo, un aitero ahí, ala y sobrino. O sea, él era el jefe, el segundo al mando, ya está preso. Luego, la parte operativa, el número tres y el número cuatro en ese orden. Hoy cayeron el uno y el cuatro. Ya están recluidos el primero en la nómina, Ángel David González Romero, alias el abuelo, y el que sería su sobrino, Rodney Ariel Trinidad González, alias Ronnie. Los principales arrestados en esta operación en desarrollo en estos momentos. Sí, en una operación en curso, se está desarrollando en la ciudad de Ñembrut. Nos estaba hablando comisario Valdo Andino hace un rato, pero también hay que entender que está en pleno operativo, por eso no podíamos conectarnos directamente, y hay cierta interferencia en la zona, nos está comentando también Blas López. Por eso no estamos pudiendo acceder a una conversación directa. Pero la cuestión está así, a estas horas, con relación a este procedimiento que está realizando investigación, y seguramente vamos a ir ampliando en el transcurso del programa. Así mismo, en Ñembrut se llevó a cabo esta operación. No sé si hacemos... Se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo. No sé si hacemos una pausa o seguimos. No, pues seguimos. Vamos al otro tema que está muy relacionado a esto también. Bueno, porque también fue finalmente arrestado otro de los piratas del asfalto más buscados de Alto Paraná. Fíjate que casi cada semana vienen siendo capturados el más buscado o ya llevará. Entonces queda el siguiente en la lista que pasaba a ser el más buscado. La semana pasada hablábamos de la detención en el barrio San Rafael de Cali. Aquel supuesto asaltante señalado por haber disparado contra policías de crimen organizado. En junio de este año, luego de un asalto a una transportadora, un camión de una transportadora en Caguazú, en la zona de Guayaquí. Esta mañana, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná llevaron a cabo un operativo en un aguantadero situado detrás del aeropuerto guaraní de Mingaguazú. Estas son imágenes, van a ver, del momento en que llegaba la comitiva al establecimiento. Es una especie de caseta. Ahí la tapeo, Aldo. Neítico, ajena. O qué era objetivo, ajena. Mira, hablamos más de una vez acá de Chopalé. Sí, me recuerdo. ¿Te acuerdas de Chopalé, el alias Chopalé? Vos me preguntaste acá al aire, qué extraño su apodo. ¿Ese es su apodo, me dijiste? Sí. Bueno, hoy le agarraron finalmente al famoso Chopalé en una operación en Mingaguazú. Así entraban los agentes de investigaciones. Esto queda en línea recta a 1.500 metros del aeropuerto guaraní de Mingaguazú. Chopalé tiene 11 órdenes de captura. Es uno de los cabecillas de la banda de piratas del asfalto que perpetró la mayoría de los últimos atracos a camiones de empresas transportadoras de encomiendas. En las que el botín principal suelen ser los cargamentos de iPhones, de celulares iPhone, que como veníamos diciendo, se venden generalmente en el mercado brasileño. Y vos sabés que el comisario principal, Jorge Vidaliet, comisionó un equipo. Y hay que destacar esto. Vos sabés que ocho policías de investigaciones han que fijar en medio de la tormenta. Entraron en la zona aledaña al aeropuerto guaraní porque tenían la información de que estaban estacionados ahí los delincuentes porque iban a intentar comer una carga de celulares que llegaba al aeropuerto guaraní. Entonces iban a venir a refugiarse en este lugar. Oikei, Cuello Baldo, la policía fuera. Mambo, os sorprende este hoy la Xopalepe. Osemo, a Odipara. Él tenía una pistola Glock 17 equipada con Kid Ronnie, que es este adaptador que hace funcionar a la pistola como una especie de ametralladora. Oseo, a Odipara, Xopalele, la Japu, Cuello, Lado. Noimo, ayeteo, Ingo, Xopaleo, Baldo. La Japu, Cuello, Lado. Omejeta, Majo, Curipa, Maja, Hueso, que fuera la policía de investigaciones. Finalmente, Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Xopale, pudo ser reducido por los agentes de investigaciones de Alto Paraná. El comisario principal, Jorge Vidalget, cubrió el flanco derecho, el jefe. Y el equipo del comisario, Hugo Velásquez, el subjefe, cubrió el flanco izquierdo. Y desde atrás, otros ocho efectivos que ya se habían infiltrado anoche en medio de una fuerte tormenta. Xopaleo, al verse sobrepasado, no puso resistencia, depuso su actitud hostil, bajó su pistola, repito, equipada con Kid Ronnie, que convierte al arma en una especie de subfusil, y finalmente pudo ser reducido. En instantes, vamos a hacer un paréntesis ahora de este caso, te voy a contar cómo fue que localizaron a Xopaleo. Recuperamos la comunicación con el comisario Osvaldo Andino, que está en el procedimiento de investigaciones allí en la zona. El comisario nos estaba comentando la importancia del operativo. ¿Qué están haciendo a estas horas? Sí, el operativo es comentarlo ahora así. Como te dije anteriormente, jugamos una importante detención de quién sería el cerebro de esta banda de asalto a cajero, y después de otras asaltos que se realizan en la zona central, principalmente. La persona detenida, Ángel González, de 29 años, sería el abuelo. Como dije, es el cerebro de esta banda. Además, procedimos la detención de Don Ney Tringat, que sería mano derecha de esta persona, de este abuelo. Además de la detención de cuatro personas, las circunstancias fueron que nosotros recibimos datos de inteligencia, que en un domicilio general de la meta de Yandú, estaría guardado un vehículo que sería utilizado para un atraco. En este menestrío, el personal investigador de este departamento, montamos vigilancia en el domicilio. En el día de la fecha de mojar de la fiesta, llegó a un vehículo fibrolero, lo votó. Fue interceptado por el personal que estaba arrestando la disminución. Entonces, ahí nos damos la detención de Ángel a la huele como una derecha de orden. Durante el procedimiento, la gente que se juntaba dentro del domicilio, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, lo que estaba en la moralla, que estaba en la moralla. Fueron perseguidos por el personal interviniente, y alcanzamos a muchos lugares. En este momento, tenemos dos personas detenidas, porque son las personas que registraron. Ahora, en el caso de la policía, fue el canciller automático de un cóndice. Además, tenemos cuatro atendidos que estaban en el domicilio, que estaban vigilados. Ahora estamos aguardando la presencia del asistente de Jumbri, para proteger la vivienda, con que demás, y el vehículo que está en el interior del patio, es que el vehículo que tuvimos a ser ya probado y utilizado para almacar. Además de revisar la vivienda, es que nos hacemos el otro individuo o pruebas. Estamos viendo imágenes captadas a través de un dron de la zona del barrio. Es una zona residencial, porque estamos viendo, si bien es camino de tierra, aparentemente. ¿Hacia dónde mismo es, comisario? Está ubicado acá en el barrio La Longuita, en el día de un asentamiento que se llama La Marcea. Es un asentamiento de estantes populosos, muchísima gente vive en este barrio. Y, comisario, él se manejaba, es el líder de esta banda, se manejaba en esa zona. Sí, él se manejaba en esta zona. Nosotros ya, hace un mes atrás, aproximadamente, un poco más, habíamos identificado a personas como líderes de la banda de Estarta Pajero. En ese sentido, no sabíamos haber llamado su domicilio. Él tenía gestión domiciliaria por una casa anterior. Habíamos llamado su domicilio, no necesitábamos un domicilio, y continuábamos ya con los órdenes de captura. Y a la fecha, después, tuvimos una atención al mismo. A pesar de que tenía arrestos domiciliarios, aparentemente seguía operando, comisario, dentro de sus posibilidades, también digo. Se ve que es una persona muy joven, comisario, y liderado del grupo. Usted estaba hablando de tecnología, logística. ¿Cómo hacía para tener todo esto el comisario? Bueno, en los atajos, él era el que, como dice, como un hombre que pasía las portas del botín que se recataba en los atajos. Y prácticamente, daba ya un porcentaje mínimo a los soldados, como que ellos participaban en la zona. Es decir, le llevaba la mayor atajada, porque era el que era el que yo realizaba todo. Pues sí, es una persona inteligente para los delitos, comisario. Sí, es una buena estratega. Yo creo que ahora, entre los delitos que estamos en Paraguay, creo que es una de las mejores estrategias en acciones delictivas. ¿El comisario llevaba a conversar con él? No, hoy todavía no diría cómo está con él. No, hoy todavía no diría cómo está con él. Gracias.